... Fue presentado oficialmente el equipo de Salta Basket que a partir del próximo martes estará jugando el torneo nacional de ascenso con los dos norteamericanos que estarán en el plantel Macal Steven y Erick Freeman más la llegada de los nuevos refuerzos y la continuidad de Ricardo Decheco El informe especial para conocer de qué se trata Salta Basket en el TNA ¿Qué significa para vos jugar con otro norteamericano en el plantel? Soy muy feliz, muy contento porque él es una buena persona, un buen jugador Me gusta jugar con otro norte, me gusta jugar para uno americano Ahora yo de mí y ahora yo de nosotros ¿Van a proponer un show siendo dos americanos en el plantel o no? No, nosotros no es una buena persona, nosotros juegamos para ganar y juegamos para equipos y juegamos para ganar, no es una buena persona ¿Qué es tu estilo de play y lo que quieres traer al equipo? Mi estilo de play es que voy a hacer todo el tipo de jugador Rebound, bloquear shots, atleta plays y lo que quiero traer al equipo es que quiero ayudar a ganar básicamente, lo que quiero hacer para ganar es lo que quiero hacer Su juego es uno jugador muy, muy athletic, buen título, 3-play, 2-2, mucho rebounds, salto mucho y su, él quiere, él, él, a la chuta, el equipo de ganamos, muy importante, el equipo de ganamos pero su juego es athletic, salto mucho, mucho bacano, buen estilo, mucho estilo Mi juego pasa por un poco por el costado defensivo a mí me gusta encargarme del generador del juego, del goleador del equipo rival para tratar de hacerlo tomar malos tiros o de bajarle un poco el goleo y nada, a partir de ahí crecer en los distintos aspectos que el juego tiene pero inicialmente mi función, lo que a mí me gusta es la parte defensiva ¿Se puede perfilar, más allá que dijo el entrenador que hay que esperar 10 o 12 fechas el estilo de juego que van a tener? Sí, creo que el estilo de juego se puede ver una vez que ya los partidos empiezan a correr la idea nuestra va a ser siempre una defensa dura, una defensa guerrida donde los jugadores determinantes del otro equipo no tomen la mayor cantidad de decisiones y a partir de ahí una transición ofensiva rápida y si no hay un gol rápido o un ataque en contragolpe buscar jugar y buscar la mejor opción que tengamos en ese momento Comencé profesionalmente en regatas de San Nicolás a los 16, 17 años después tuve un paso por la Liga Nacional de 4 años jugué en la Universidad de Estados Unidos en la NCAA 5 años luego fui a jugar a Europa, un año en Luxemburgo, otro año en Portugal y después de eso ya volví para Argentina tuve 6 años en el TNA, creo, esta es la séptima y también jugué en Perú jugué un año en Perú, dos, perdón bueno, anduvimos por todos lados, ¿no? Y rotamundo del básquet, ¿eh? ¿Cómo será que tu llegada acá? Sí, la verdad que sí, bueno, por parte de mi representante se comunicó con Ricardo y bueno, las intenciones de ellos eran que yo venga a jugar acá y bueno, fue todo muy rápido, muy fácil porque enseguida hubo un acuerdo y el equipo ameritaba un jugador de mi posición así que bueno, justo se dio mi llegada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!